Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es mi cumpleaños. Gracias por todas las felicitaciones. Enhorabuena. Muchas gracias. Hoy estoy cumpliendo un añito. Gracias a mis abuelos, a mis abuelas, a todas las familiares que me vinieron a visitar. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos los amigos. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Kian, mira. No olviden de suscribirse a mi canal y denle click a la campanita. Bye bye. Kian, un año. One. Give me five. Kian, give me five. Yes.